El ministro de gobierno califica de irresponsables las declaraciones anónimas de un subteniente de las Fuerzas Armadas que afirman que el exteniente Roberto Blanco Ortiz hubiese sido inducido al delito por un oficial de la policía. Estas son las imágenes extraídas de las cámaras de seguridad de los lenocinios de la 12 de octubre que confirman la presencia en el lugar del exteniente Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco. Él camina por los pasillos solo. Las imágenes confirman que no estuvo acompañado por su primo, un teniente de la policía, como se afirmaba en un audio anónimo que circula por redes sociales. Que desde el momento que él llegó a la zona 12 de octubre lo hizo solo. No estaba acompañado por nadie. Y igualmente desde el momento en que sale y ocurre el hecho, él estaba solo. El viceministro del régimen interior calificó este audio como irresponsable. Recuerda que la investigación apunta a la conducta personal de un ex miembro de las Fuerzas Armadas que es procesado por la vía penal y la vía militar. Un subteniente que tenía una responsabilidad muy grande, que era la custodia de una medalla presidencial, ha cometido una falta grave. Esa falta grave al margen de convertirse en un ilícito en la vía penal militar, también lo es en la materia ordinaria. Es por eso que se ha abierto una investigación y un proceso penal, que además ha meritado su detención preventiva. En la vía disciplinaria, el alto mando ha determinado su baja definitiva. Y la irresponsabilidad con la que ha actuado esta persona en forma personal. Reitero, perdonen la tautología, pero él ha sido el que ha tomado esa decisión. El exteniente Ortiz Blanco tiene detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Y en las últimas horas, la institución militar determinó darle la baja definitiva. El comandante general de la policía señala que existe una excelente relación con el ejército y que se tienen identificados a los responsables de los audios. Se tiene que identificar tres personas, en base a ello se está trabajando para que los mismos puedan responder también por esas sus publicaciones temerarias, aprensivas, desatinadas y fuera de lugar, porque es entero, toda nuestra relación con el comando en jefe y el alto mando de las diferentes fuerzas del ejército, existe una excelente relación con la policía y vamos a continuar con ese mismo trabajo.